Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La Asociación de Mineros Ejidales y Populares de Michoacán Denunció que del 2013 a la fecha se han perdido más de 20.000 empleos A causa de la excesiva tramitología que imponen las diversas dependencias Señalaron que este problema les impide regularizar su situación Ante las autoridades ambientales y por ende comercializar su producción En 2012 nos sacan el permiso padrón sectorial Tardamos ocho meses en adquirir un permiso padrón sectorial En el 2013 nuevamente otra vez se nos ven Destacaron que su situación se ha visto agravada desde la clausura de una de las minas Que estaba bajo el control de la delincuencia organizada Nos pararon el 100% de nuestras producciones, de nuestro trabajo Porque hubo muchas inscripciones con ellos Y la realidad es que eso les corresponde a nuestras autoridades Que determinen eso Nosotros aquí estamos Y al final de cuentas por eso hicimos nuestra asociación Para que toda la gente que cumplamos con los proyectos Planes como se indica por FEPI y SEMARNAP Sean regular Informaron que en Michoacán existían 900 concesiones Para extracción de minerales Solo 46 de ellas eran regulares Pero ante el incremento de la tramitología Todas se encuentran en la irregularidad actualmente Pero más sin embargo Todas se cancelaron ¿Por qué? Porque al final de cuentas No te servía hacer un trabajo De maniobra en tu mina Una explotación, una extracción de minerales Cuando no podías exportar el material Cabe mencionar que recientemente El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero Ofreció apoyo para mejorar la situación actual de los mineros Para Quasar TV, Fátima Miranda